Estamos aquí en 11 con Juan, con todos los candidatos, justamente no sólo planteando los temas que hacen a esta elección y la necesidad de transformar la Argentina como venimos haciendo desde 2003 y avanzar en generar mejores condiciones de igualdad con más desarrollo, con más crecimiento, pero con una distribución más equitativa de la riqueza también, sino escuchando a los vecinos y a las vecinas, a los comerciantes, a quienes viven acá en esta zona, que es una zona que nos plantea muchísimos problemas. Recién hablábamos con varios vecinos del tema de la basura, es en 11 uno de los temas centrales. Nosotros creemos que comprender cómo lo hace Macri la basura como un negocio es un error enorme, que hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que está hecha para cumplirse, que es la ley de basura cero. Nosotros somos un gobierno distinto y en esto con el macrismo podemos hablar de dos gestiones, no con el resto porque no gobiernan, pero sí con el macrismo porque gobierna y nuestro modelo es el que se viene adoptando hace 10 años. Fíjense ustedes que nosotros hemos podido hacer todas las cosas que hicimos con recursos propios y sin endeudarnos para no favorecer al mercado financiero. Es decir, el macrismo lo que está buscando es justamente eso, lo está haciendo hace 6 años. Fíjense que la deuda de la Ciudad de Buenos Aires que hoy asciende a 7.000 millones de pesos se ha incrementado 4 veces desde que llegó el macrismo. O sea que cada uno de los porteños debemos aproximadamente 2.900 pesos por habitante, cuando en el inicio de gestión cada porteño debía 700. Y lo que nosotros le decimos a los vecinos es que elijan. Acá hay un modelo de gestión que tiene que ver con no hacerse cargo de los problemas estructurales. La diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires como proyecto de la derecha macrista y el gobierno nacional que implica un proyecto de mejor distribución de la renta material pero también de la renta cultural, tiene que ver con lo público. El macrismo plantea una virada un tanto evangelizadora de la política, seamos todos amigos, que no haya discordia, consenso, pero cuando tiene que actuar y cuando actúa la metropolitana lo hace de manera represiva, de manera ilegal, golpeando a los más débiles entre los débiles, como pueden ser los pacientes del Hospital Borda. Nuestra propuesta está comprobada después de estos 10 años porque es la propuesta del gobierno nacional donde ha generado un Estado presente, un Estado participativo, un Estado que trabaja en beneficio del conjunto y no ha dejado al país liberado a las leyes y a las reglamentaciones del mercado. Y eso no ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires y esas son las políticas que vamos a llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires, políticas de inclusión, de recuperación de derechos, de igualdad de oportunidades con un Estado presente.